Con gran éxito se desarrolló el primer capítulo de Paón de Balamicro, la nueva apuesta juvenil de Autónoma Televisión que vio la luz el pasado miércoles 7 de septiembre y que tiene como principal propósito entregar un mensaje valórico a los estudiantes de la Araucanía. Exactamente, es un proyecto que nace bajo la leira de una iglesia de adolescentes que ayudan a sus pares, adolescentes que están insertos ahí en el colegio, en los liceos. Para finalizar, ¿qué días y en qué horarios podemos ver este programa? Todos los miércoles desde las 20 horas por Autónoma Televisión en vivo y en directo. Que nuestros jóvenes puedan acercarse a Dios es uno de los objetivos de Paón de Balamicro, un programa hecho por estudiantes para estudiantes y que se encuentra bajo el alero de una iglesia cristiana. Bueno, el Paón de Balamicro es un proyecto que ahora lo llevamos a la televisión que en verdad está ya en los colegios y es un proyecto cristiano que está enfocado a todos los jóvenes que todavía no saben muy bien qué hacer con su vida o no cachan Paón de Balamicro, que es el nombre del programa. Ya lo sabe, la invitación está hecha. Solo debes sintonizar nuestro canal a eso de las 20 horas de cada miércoles para disfrutar de un nuevo capítulo en vivo y en directo de Paón de Balamicro.